... Queríamos un poco auscultar, saber cómo están las bases populares, las bases de trabajadores y trabajadoras y acá vamos a hablar con un compañero con el que ya hemos tenido alguna oportunidad de conversar un compañero que viene de la lucha sindical más dura la lucha del subsuelo, como por ahí la podemos definir en el caso del querido Beto Pianelli el Secretario General de Metro Delegados, el Sindicato de Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires ¿Cómo te va Beto? Hola, ¿cómo andamos? Bien, bien, Beto ¿Qué tal Beto? ¿Cómo estás compañero? Bien, 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 bien Bueno, en la medida de lo posible, ¿no? O sea, la pandemia nos agarró a todos desprevenidos en una situación de que me inesperaba, ¿no? Sí, sí Llevamos cinco compañeros Claro Y uno más en el distrito que falleció la semana pasada Claro, sí, sí, es verdad Tres compañeros del primer distrito de Buenos Aires Bueno, Beto, ¿cómo, relacionando esto, la pandemia, las circunstancias a que nos obligan a muchos trabajadores y trabajadores y la situación económica heredada y lo que el gobierno está haciendo para paliarla? ¿Cómo están, cómo vos ves a los compañeros y las compañeras? ¿Lo están comprendiendo? ¿Los salarios no se están ajustando en la medida que necesitaríamos? ¿Todavía tenemos un atraso importante? ¿Cómo lo están tomando los compañeros? Y hay que... hay una situación de preocupación muy grande de parte de los compañeros Las situaciones económicas, no solamente de las que veníamos, sino de las que después nos llevó esta pandemia genera una situación de muchos interrogantes y fundamentalmente de exigencia, ¿no? De exigencia, de que haya medidas que mejoren o que como mínimo no se sigan perdiendo lo que como ya veníamos en los años, los cuatro años de matrimonio, ¿no? Hoy las situaciones salariales son bastante graves en general en todos los gremios uno empieza a escuchar a los compañeros y empiezan a quejarse con justa, a mí me interesa con justa razón y que hay que empezar a tomar medidas económicas para que los problemas vulnerables Uno puede decir que al inicio de la pandemia el gobierno nacional tocó una batería de medidas que realmente si no las hubiera tomado que las impregnaste con la previsión de los despidos pero en un país con una economía como la Argentina donde tenés un grosísimo trabajo informal obviamente soparó los despidos en el sector en blanco pero en la actividad económica cayó un 9% en el primer trimestre esto significa 4 millones nuevos de compañeros que se quedaron sin trabajo solamente un 1% en blanco porque eso es la política del gobierno que ha logrado impedir de que se consoliden o se concreten despidos en la actividad formal pero eso es una situación grave creo que hay que, rápidamente, el gobierno tiene que tomar medidas en relación a mejorar las condiciones de vida ahora que está un poco más relajada la situación de la pandemia y se empezó a abrir actividades para decir que hay que tomar medidas audaces de obras públicas de construcción de viviendas populares yo creo que hay que tomar una serie de medidas y fundamentalmente que es poner en caja que viene costando mucho sobre todo por la relación de fuerza que nos impidió salir de la calle con esta pandemia entonces hemos tenido situaciones económicas bastante terribles la corrida del dólar lo que intentaron hacer tras la devaluar de hecho eso se trasladó a los precios entonces la desalado del río está licuado entonces creo que los sindicatos en ese sentido tenemos que ser consecuentes con nuestra ubicación y nuestra defensa incondicional de los derechos individuales y con el que queremos trabajar para que las paritarias sean paritarias que como mínimo no se pierda no sigamos poniendo es decir recuperar lo que estamos tomando la explotación eso es lo que como mínimo hay que hacer eso para que quizás esta pandemia no demore en el proceso de recuperar pero como mínimo no tenemos que aceptar seguir poniendo y obviamente lo que todo el mundo deseamos de que inmediatamente el Congreso trate el aporte a las grandes empresas hay que discutir fuertemente de que acá los que hubo gente que hizo mucha guita en esta pandemia ¿no? hay empresas y empresarios que hicieron mucha plata las alimenticias el mercado libre esa gente hizo mucha guita bueno eso habría que discutir y los trabajadores yo creo que tendrían que plantear necesitar un impuesto especial para todos aquellos que hicieron superganancia cuando padecimos todos los sacerdinos ¿no? y eso me parece que son los debates que están de los trabajadores inclusive para enclararlos desde un punto de vista positivo y que no haya desilusión y frustración después de haber ganado las elecciones de la manera que ganamos ahí Rubén Fanesi te quiere hacer una consulta Beto si Beto en los debates bueno hay que comprender que la pandemia nos detuvo para toda posibilidad concreta de de manifestarnos de de hacer ver nuestros reclamos pero de cualquier manera en muchos compañeros incluso en parte de la dirigencia compañera nuestra vimos desde el principio una intención de no de no generar un apriete al gobierno movilizando o exigiendo no se planteaba esto en los primeros meses otros consideramos que en realidad el manifestarnos en generar movilizaciones en hacer escuchar nuestra voz no es solo empujar al gobierno sino que es confrontar con quien hay que confrontar que son con las corporaciones que son esos sectores que vos bien mencionabas recién que se las siguen llevando con pala con pandemia y todo entonces si nosotros como trabajadores verdaderamente no ponemos en el piel de la balanza nuestro peso las corporaciones se lo van a llevar puesto al gobierno también entonces yo creo que esta es una opinión me gustaría saber la tuya no te estoy haciendo una pregunta en sí sino estoy haciendo una opinión entre dos compañeros a mí se me hace que si nosotros no ponemos nuestras fuerzas en la calle no nos hacemos visualizar no ponemos nuestras demandas como corresponden estamos atando de pies y manos a los sectores más dinámicos y que más quieren avanzar del gobierno no sé cómo lo ves vos bueno yo comparto plenamente yo creo que todos sabemos que nosotros conformamos un frente el frente de todos es un frente con diferentes miradas y diferentes opiniones a través de la política en relación a las medidas económicas y eso parece que nunca hay que marcarlo de vista y que Alberto y Cristina supieron poder constituir ese frente pero ese frente obviamente se van a expresar diferentes opiniones y tensiones si no entendemos esto me parece que corremos al riesgo de no expresar inclusive la parte mayoritaria de este frente porque la parte mayoritaria de este frente claramente nos está claramente demostrado ¿no? que es los que en verdad defendemos la continuidad de lo que fueron los tres gobiernos kirchneristas hoy este gobierno no es lo mismo que el último gobierno de Cristina ni siquiera el de Néstor es un gobierno de diferentes sectores que conviven y esto lo tenemos que tener claro para debatir y fundamentalmente para levantar cuáles son nuestras respuestas digo yo noto y en ese sentido coincido con vos de que lo que se hace como lo dicho tratamos de expresar o nos consideramos que hay que tomar medidas profundas socioeconómicas que en general son las mayores de este frente hoy no está siendo penalizado y también entendemos de que la forma de hacer eso es fundamentalmente generando movilización popular es decir expresión y masa crítica para que el gobierno pueda tomar esa decisión primero que agradece el debate interno donde hay donde hay decisión y segundo demostrar hoy que la mayoría está de acuerdo de tomar esas posiciones o esas medidas yo creo que hay que ganar a la calle y ganar a la calle no significa ir en contra del gobierno porque el gobierno nosotros somos parte del gobierno la base popular la gran mayoría de los ciudadanos que están padeciendo son los que votaron a Luer a Luer a Luer a Luer no son los que votaron la fórmula de de Quichetto con Macri entonces en nuestro gobierno nosotros no vamos a encontrar nuestro gobierno pero sí vamos a decir ante el mundo y ante el país y sobre todo lo que puede económico y queremos una distribución de la riqueza completamente distinta a lo que es ahora que no puede ser que 8.000 personas se lleven toda la riqueza que introdujimos durante todos estos años se lleven y decimos se lleven afuera 8.000 personas yo le hago el chiste a veces yo que no vengo del periodismo hago el chiste que el FISTI está desensualizado ¿por qué? y porque si el FISTI es lo que tienen se lleva el 50% bueno acá los que tienen son 10.000 personas entonces 10.000 se llevan el 50% y si nosotros 40 y pico de mil millones llevamos el 50 hay un desfasaje gigante bueno acá ni siquiera obviamente se lleva el 80% y el 20% lo repartimos con 26 millones de personas y esto no va más y me parece que en ese sentido es lo que el mensaje de la mayoría popular que es lo que se terminó votando en las elecciones por lo menos el voto mayoritario al norte de Cristina fue en esta orientación y me parece que eso es lo que hay que expresar en la calle y no va a encontrar la mayoría a favor del gobierno y hay debates y quitando dentro del gobierno obviamente porque expresamos un frente que muy respetuosamente hay que darlos y obviamente hay que acarregarlos lo peor que nos puede llegar a pasar es que dentro del propio gobierno del propio frente si pongan los sectores más conservadores o las políticas más conservadoras porque no haya mucho popular es al revés tenemos que escenar ese mucho popular y en todo aquello que hay un mal que es un mal de origen en esto de que si movilizas mira nosotros creo que debemos ser el gremio que más gremios más huelgas y sobre los de Quinerismo lejos pero lejos estamos lejos es más huelgas y sobre los de Quinerismo y nunca nos consideramos enemigos es más tenemos que tener una relación increíble y muy amigos y obviamente lo reivindico también su amigo Carlos Tomada ministro de Trabajo y si entonces uno ha sido el que más hoy le hemos dicho ¿por qué? porque nunca entendimos que el aburrido encontre el gobierno porque entendimos el mensaje cuando Néstor Kirchner puso a Carlos Tomada y de acuerdo en esa famosa yo siempre se alejo claro y se ríe esa famosa el artículo página 2 donde dice este gobierno no viene no le no le irritan los conflictos las tensiones sociales al revés si no hay tensión social no hay distribución de la riqueza porque va a tener lo establecido y lo establecido lo que está mal no se atreves ese fue el mensaje que Néstor desde su principio y que tenía la matura de todo su gobierno me parece que eso hay que reivindicarlo y hoy es lo mismo ¿quién puede cuestionar a los aeronáuticos que se movilizaron hoy a la volta del Ministerio del Transporte contra la reforma que quieren tomar en los líneos ¿quién puede decir que esos no son compañeros que levantan al gobierno si fueron ellos los que votaron a los órganos con campaña con el norte y con Cristina fueron los que recibían a Cristina cuando venía los tribunales nadie puede dudar de esos compañeros son los mismos yo creo que la forma de poder enfrentar a los grandes grupos económicos es y para que uno tenga la capacidad de poder dictar y determinar políticas progresistas es en la calle movilizando y defendiendo y exigiendo las medidas que consideramos necesarias para que haya mayor distribución de la riqueza ahí María Belloni también se integra a las consultas hola Beto ¿cómo estás? hola ¿cómo andas? bien para que me ubiques yo soy laborante del Museo Malvinas y durante el macrismo ¿te acordás que una vuelta hicimos ahí un al principio 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 que tuvimos que tuvimos que hacerlo que tuvimos que hacerlo en el patio porque las contradicciones internas no pudimos hacerlo adentro claro no pudimos hacerlo adentro porque era una convocatoria de en contra del macrismo en donde participaban los excombatientes era propulsada por nuestro gremio por este capital y bueno y entonces el otro la pata civil de de los estatales para decirlo de una manera este no quería no quería protestar contra Macri entonces tuvimos que hacerlo afuera el acto yo conservo archivos de ese día ya ya nos vamos ya nos vamos a poner de pie como decía el lema de campaña de Alberto Fernández ya vamos a ponernos de pie ya vamos a poder volver a las computadoras nuestras y eso bueno yo lo que te quería preguntar es en cuanto a la organización de nuestro frente gremial digamos o sea no sé los gremios los trabajadores organizados que desde luego no somos todos peronistas desde luego desde luego y desde loísimos o sea que eso también hay que denistificarlo como que si hice eso no sé eso es una falsa bandera ya entonces yo lo que te quería consultar es justamente sobre la organización de la clase trabajadora sobre cómo ves esto porque nosotros estuvimos desde el primer momento en los cortes del puente del corredón en la resistencia bueno de la mano haciendo fuerza 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 ahora pudimos echarlos a estos sinvergüenza y empezamos a caminar nos toca esta pandemia y nos pasa esto que nuestro gobierno no no se lo ve o no lo sentimos los compañeros los laborantes de base no lo sentimos suficientemente fuertes en sus decisiones en su en su oposición a los intereses de esos ocho mil que vos decías de esa de esa clase de esos garcas ¿no? porque son esos son los ladrones ¿no? ¿vos cómo ves la perspectiva de organización de nuestra clase obrera? Mirá yo lo que creo es que hay una necesidad imperiosa de que los trabajadores sindicalizados empezando por los trabajos desintestados pero sentiendo la palabra de la fuerza de los trabajadores de una de que haya una una política de parte de la clase de la trabajadora planteando una serie de marzo yo te diría yo vengo planteando cuatro ejes que para mí que son absolutamente necesarios desde el punto de vista de lo que podemos aportar a los trabajadores hay cuestiones de la política general que podemos opinar pero hay cuatro o cinco cosas que son centrales una de ellas es que inmediatamente en Argentina tiene que tomar la decisión para reducir la jornada laboral Argentina tiene una jornada laboral de 48 horas semanales solamente en el continente Colombia tiene ese mismo una jornada real y está por modificarla en este momento en Europa se está discutiendo la jornada laboral desde 22 horas o ayer salió una nota de David que fue secretario de trabajo después de cuando la jornada estaba en el ministerio hoy está en el TJ donde plantea esto en Europa se está discutiendo jornada de 32 horas y semana de cuatro días porque tiene también un sentido impulsar que la gente pueda salir que pueda consumir que pueda irse tres días afuera impulsar el turismo y aparte organiza mejor la vida de la gente y no solamente la gente también las empresas es decir lo hizo varios y varias empresas ya hicieron esto y mejoró la productividad pero digo esas medidas que hoy la decida reducir la jornada laboral que la gente la vuelve a dos horas pero no bueno estas son las medidas que hay que tomar si necesitas si necesitas el salario reducir la jornada laboral para mí es fundamental la renta hubo ya si presentó un proyecto creo que hoy tarde está por presentar otro pero me parece esa tarea es una de las tareas centrales en los últimos que estamos viviendo otra de las tareas centrales y para mí es muy importante y que aparte no estamos hablando de nada nada disruptivo que parece disruptivo es la necesidad de la participación de los trabajadores en todas las decisiones de la empresa si nosotros se dice de que de que la riqueza es capital más trabajo los que venimos a elegirla ponemos en duda si el capital es necesario pero bueno vamos a ponerlo como lo dice la OIT no lo digo yo lo dijo la fundación de la OIT bueno entonces las decisiones también son del capital del trabajo no puede ser ni por qué no hay participación de los trabajadores en las decisiones de las empresas por qué no hay participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas por qué no hay participación de los trabajadores en los comités de salud de las empresas excepto Buenos Aires hizo un café que hay que nos comité de higiene y seguridad en la demás parte del país no hay comité de higiene y seguridad digo entonces yo creo que hay que generar una reforma para que creo que es artículo de la constitución simplemente que los trabajadores no pueden salir de esta pandemia es porque pusimos el cuerpo que pusimos los muertos también hay que decir la verdad yo creo que los muertos han sido trabajadores no puede ser que salgan estas instituciones y ahora vas a tener palga de loco por eso estas dos cosas con una serie más contra la precariedad se demostró el decreto muy eficaz en un aspecto pero ineficaz en otro cuatro millones es un paro es porque hubo del 9% de la caída que hubo en el empleo en la Argentina 8% de trabajadores informales bueno hay que blanquear todo eso hay que blanquear hay que acabar con la tercerización la precarización eso simplemente es una política yo creo que los trabajadores tienen que pujar por ese programa si no los que van los que si empujan sistemáticamente por sus necesidades lo que van a tener un poco económico mirá lo que hicieron con el dólar entre la pelea de los analizadores y de malvalores la pagaron nosotros porque se resisten pero no pagaron nosotros entonces nosotros necesitamos desgraciadamente estamos el movimiento sindical está dividido no solamente está dividido sino fundamentalmente yo creo que está bastante desorientado de cuáles son las tareas que tienen que hacer adelante yo creo que tiene necesidad de unificar a la clase trabajadora las jóvenes ocupadas un salario universal es necesario un salario universal y otra es la discusión que está implementada en el mundo porque acá estamos discutiendo de esas recetas cuando el mundo que en realidad no es el mundo es el sexo pero es el sexo hasta arriba en aquel sexo están discutiendo todas este tipo de medidas políticas como la reducción de jornada como se para la ecuatrería como participación de los trabajadores y de los trabajadores y de los trabajadores y de las empresas pero es el sexo medio que se está discutiendo en todo el planeta y no entiendo por qué nosotros acá no y en ese sentido parte de nuestra responsabilidad como generamos los debates para llegar a la edad yo creo que es necesario y si no lo hacemos vamos a terminar como la quise en el 2001 discutiendo entre organizadores y evaluadores y deliquitar el salario después tuvimos la recuperación con esto pero acuérdense lo que fue el 2000 y el 2001 la cosa terrible bueno no va a ser parte sino si no tenemos política y aprovechar que tenemos un gobierno propio para ayudar adelante a esa política corremos el riesgo de que sea peor lo que vinimos a la gente en el 2001 no nos vamos a permitir eso no se nos va a escapar la tortuga y eso sí ahora me pongo bien peronista peronista y te digo Beto fumá lo vamos a hacer bueno bueno Beto tenemos que ir cerrando te hago una última consulta hoy se pronunció la CGT con un documento bastante duro la CGT oficial el frente sindical que conduce Moyano y Tiñanelli convocó al 17 de noviembre una gran movilización al estilo de las que hubo el 17 y el 27 de octubre ¿no? ¿y la CTA está ya empezando a discutir esto? ¿cómo nos contás vos que estás en la mesa de conducción de la CTA? mira mañana a las 10 de la mañana se reúne la mesa nacional de la CTA estamos solamente la consulta está mandando justo el enlace de Zoom a todo Zoom así que mañana yo calculo que vamos a discutir en relación a estos dos temas la organización que convoca Piñanelli y y Lito Moyano va a ser un de los temas y otro de los temas también es esto ¿no? qué propuestas Bolivia se llevan en una situación y cada vez digo esto de que uno puede negociar y cederle al grande grupo el problema es que hasta ahora no dan nada el funcionador cede y no dan nada y cuando no cedes te corren con la vaina entonces la impresión es que hay que hay que plantear en la CTA con el programa y esa idea es una tarea una obligación y sobre todo de los sectores de la CTA los sectores que estamos en blanco los dueños y claro bueno Beto te mandamos un abrazo fortísimo siempre fue muy valiosa tu participación en este programa fuerte abrazo un abrazo igualmente para ustedes un abrazo saludos gracias bueno fue Beto Pianelli integrante de la mesa de conducción de la CTA de los trabajadores y secretario general de los metodelegados no me pidan que le digan el nombre del sindicato que es más largo que no sé qué pero todo el mundo lo llama los metodelegados los trabajadores del subte los trabajadores del subte los trabajadores y trabajadoras del subte y digo yo una cosa una frase que siempre nosotros acuñamos que viene de la CGT de los argentinos solo el pueblo salvará al pueblo a los trabajadores nunca nos regalaron nada así que está en nosotros salir a pelearlo así que está no